Bienvenidos a Professional Hosting, en este vídeo vamos a explicar cómo añadir un nuevo fabricante y un nuevo proveedor a nuestro catálogo PrestaShop. Vamos a la pestaña Catálogo, Fabricantes, clicamos en Añadir Nuevo, escribimos el nombre, la descripción es opcional, seleccionamos el logotipo, en metatítulo ponemos igual que el nombre y la metadescripción igual, lo activamos y guardamos. Ahora en Proveedores, clicamos en Añadir Uno Nuevo, ponemos el nombre, la descripción también es opcional y seleccionamos el logotipo. En el título ponemos igual, aunque esto también es opcional, lo activamos y guardamos.